Hola que tal mis bellos, bienvenidos una vez más a un nuevo video En esta ocasión les traigo un video de maquillaje mexicano Y vamos a comenzar con esta prebase de sombras que es de Avon Que de hecho esta prebase la tengo en la canasta mensual de maquillaje de septiembre Que les estaré compartiendo después de este video Y bueno esta prebase pues ya quiero terminarla porque ya tengo tiempo con ella Así que la voy a estar utilizando Es una prebase que como pudieron ver es a base de cremita, es una base de crema Y la verdad pues si me gusta, si me gusta esta prebase me ayuda a disimular un poco los poros No es mi favorita pero si me gusta A continuación les voy a estar presentando este delineador en gel Que es de Fuller, como pueden ver es un tono muy muy bonito Es un cafecito muy bonito Y siento que este tono me queda perfecto Así que voy a estar cepillando mi ceja con esta brocha de natura Que es mi favorita en el momento En este momento pues se ha convertido en una de mis favoritas Para lo que es la ceja Pueden ver ustedes como se coloca el producto Esto ya es muy pigmentado Y cuando seca chicas queda bastante bien Miren nada más Muy fácil de trabajar este delineador En gelcito de Fuller Así que si lo ven por ahí se los recomiendo bastante Aquí les dejaré el tono Y miren nada más ya seco el producto Ya cepillé y miren nada más que bonito me quedó O sea a mi me gusta mucho Platíquenme si ustedes lo han utilizado Y bueno a continuación voy a estar utilizando este corrector De la marca de Pichison Formula Espero ya haberlo pronunciado bien chicas Bueno aquí pueden ver ustedes Es un tarrito de vidrio Y es muy muy espesito Este corrector tiene una cobertura bastante brutal Y bueno este me gusta mucho utilizarlo Para limpiar la ceja Y bueno cuando tengo alguna imperfección Algún grano que me llegue a salir Con este corrector Me gusta cubrir Pero más que nada lo utilizo En lo que es la parte de limpiar mis cejas Y como prebase Y bueno pueden ver ustedes ahí Con una brochita muy muy planita Estoy colocando ese corrector Para limpiar la ceja Así que es un tono muy bonito Aquí pueden ver ustedes Muy bueno para trabajar Tiene muy buena pigmentación Y tiene mucha cobertura Por eso me gusta utilizarlo de prebase chicas Así que ya con la esponjita Y esa esponjita Déjenme les platico Que me gusta bastante La he estado probando Es de Jafra Y miren nada más Me gusta mucho Porque me siento que No se lleva tanto el producto Y bueno nada más Pueden ver ustedes ahí Es muy suavecita Y de esta parte Me gusta mucho Para el párpado En la parte planita Que pueden ver ustedes aquí Y bueno así voy a estar Difuminando el corrector Miren nada más De este lado Se alcanza a apreciar Muchísimo mejor Lo que es el tono del corrector Y del producto de cejas Ya con ese mismo corrector Con lo que me quedo Voy a estar utilizando Lo de prebase chicas Este me encanta Para prebase Porque tiene Muy buena cobertura Miren nada más Se trabaja muy bien Las sombras Con este corrector Aparte que lo tengo En la canasta Mensual Porque ya quiero terminarlo Es de mis correctores De los que tengo Con más tiempo Lo que es uno de los Que ya tiene más conmigo Y bueno Ahora voy a estar utilizando Lo que es la paleta De sombras La protagonista De este maquillaje Y es de Luis Torres La volumen 2 Por Beauty Creations Miren nada más Es una paleta Muy bonita La compré Hace poco chicas Y no la he estrenado Así que Esta es la ocasión Perfecta Para estrenar Esta hermosa paleta De Luis Torres Miren nada más Que linda Yo me quedé con ganas De comprar la primera La volumen 1 Chicas Ya no la puede comprar Porque estuvo Descontinuada Ya totalmente Ya no la sacaban En ningún lado Se terminó Esa paleta No la puede conseguir Pero bueno Me puede conseguir La volumen 2 Voy a estar utilizando Los tonos El tono vinito El rojito Y el verde Pero vamos a comenzar Con esta de transición Aquí les voy a estar dejando El nombre de las sombras Chicas Son unas sombras Que ya me andaba por utilizar He visto muchos videos Acerca de esta paleta Y la compré Porque me enamoró Inmediatamente Así que vamos a comenzar Con este tono De transición Chicas Con esta brochita Esta brochita Es de Mary Kay Chicas Y es mi favorita Para colocar Siempre los tonos De transición Es una brocha Que tiene sus cerdas Son cerdas Naturales No son sintéticas Así que me gusta Bastante Porque me acomoda Mucho En lo que es Mi cuenca En el parpado Y nada más Hacer ya un parpado Maduro Pues si Hay que buscarle Chicas Para que puedan Trabajar uno Sus maquillajes Sus sombras Al ser ya Pues un parpado Maduro Y esta brocha Me encanta Así que pueden ver Ustedes El tono tan bonito Es un tono Muy lindo Es polvosita La sombra Pero es muy Pigmentada No tengo ningún problema En trabajar con ella Y yo siempre Empiezo por los ojos Así que si tiene caída Pues no hay ningún problema Pueden ver ustedes Como difumina Ahora voy a estar Agregando Este tono Vino Es un tono precioso Porque quiero darle Como que Ese tono Rojizo Al maquillaje Y voy a estar Utilizando Este tono Con esta brocha Es una brocha Que es más planita Pero es como Para colocar la sombra Es una brocha De level Que es duo Miren nada más Ustedes pueden ver La brocha Es muy Muy buena Se las recomiendo Se la llegan a ver En catálogo No sé si Salga chicas todavía Pero es muy buena Brochita Miren nada más Con esta me gusta Mucho colocar Lo que es Siempre la profundidad O los tonos Son más fuertes Y lo que es Sobre todo En la cuenca Pero en esta parte Externa Miren nada más Que bonito tono Vino Me gusta mucho Este color Es un tono Muy bonito Y va acorde A lo que quiero hacer Con este maquillaje Chicas Así que espero Y les guste Yo con mucho cariño Les Estoy grabando Este video Y déjenme Les comento algo Chicas Dejé de hacer videos Así como que De maquillaje Porque Bueno aquí Les estoy mostrando La brochita Porque Este Pues ahí como que Llegaron algunos comentarios De que pues ya estaba Muy grande Para hacer maquillajes Que Pues que ya Era una Mujer muy Madura Como para andar ahí Haciendo maquillajes Videos Y como que De repente Pues si Si te Si te apagan Pero Yo decidí Seguir buscando Mi camino Lo que a mi me gusta Y que es el maquillaje Así que voy a estar Haciéndoles videitos Chicas No soy profesional Pero me encanta Y bueno Aprenderemos juntos Aquí en este canal Así que espero Pues si les guste Bueno aquí ya Terminé Y voy a colocar Este tono verde Con brillitos Pero lo voy a hacer Con el dedo Porque quiero Ese tipo de tonos Así como shimmer Con brillos Lo suelo colocar Con los dedos Chicas Así que vamos a hacerle Un swatch Miren nada más Es un tono precioso Yo quedé enamorada De este verde Miren nada más Es un verde Muy brillante Muy bonito Así que lo voy a estar Colocando con el dedo Y me encantó Como combina Con la sombra B No con esa sombra Preciosa Recuerden que les voy a estar Dejando el tono De cada tono De sombra Pueden ver ustedes Ahí Muy pigmentada Y no puse nada De De algún pegamento O base O corrector Aparte Para que lograra Pues como que pigmentar Creo que así Por si sola Es perfecta Quiero ver Como pigmentan Así sin nada abajo Solamente el corrector Que puse Para lo que es Tener un tono Más unificado En mi párpado Pero no coloque Nada Solamente así Miren nada más Qué lindo Y bueno Ahora Voy a estar Utilizando Este delineador De jafra Que bueno Lo tengo también En la canasta Por si llegara Yo a utilizar Algún Delineado blanco Si se me antojaría Algo en blanco Y bueno Pensé que sea La ocasión perfecta Para utilizarlo Porque quiero Como que Simular la bandera Chicas En el párpado Verde Blanco Y rojo Voy a hacer Un delineado Yo sé que Es más difícil Delinearse Cuando uno Tiene el párpado Ya más maduro Chicas La mayoría de chicas Que delinean Pues son Párpados jóvenes Y más fáciles De trabajar Pero bueno Vamos a intentarlo Y bueno Aquí estoy tratando De hacer un delineado Delgado Chicas Pero no No me salió No me salió Como yo pensaba Así que lo voy a estar Tratando de acomodar Lo mejor posible Y déjenme les digo Que siento ya El corrector Un poco seco Chicas Creo que también Eso no me ayudó Para hacer lo que yo quería Que era un delineado Así como que Muy delgadito Pero bueno Voy a tratar De hacerlo Más parejito Acomodarlo Ustedes pueden ver ahí Este corrector Ya lo tenía ahí Chicas Ya tenía tiempo Con él Por eso es muy importante Utilizar sus productos Y no dejarlos ahí En el olvido Porque después Pues si llegan A echarse a perder Chicas Y es dinero invertido Y tenemos que sacar De provecho A lo que compramos Bueno Ahí estoy tratando De Acomodarlo Ya el delineado Es un poquito Más amplio Y bueno A lo que yo tenía pensado Pues no Chicas No me salió Pero voy a estar Tratando de Acomodar este delineado Como simulando Como simulando La bandera Chicas Así que Ahí va Y voy a delinear También Pues mi otro parpado A ver Como queda Y bueno Ustedes vieron Ya traté De emparejármelos El delineado Bueno Salió ahí Es lo mejor Que pude hacer Con el delineador Pero bueno Si Si me agradó Al último Voy a estar Colocando Este tono El que Utilicé Para Para El que utilicé En la cuenca Para hacer la profundidad Bien nada más Y lo mezclé Con el cafecito Que está a un lado Aquí les dejaré El nombre de las sombras Y bueno Voy a estar colocándolo Aquí en la parte de abajo Pero no quiero No quiero Que se llegue A tapar Ese delineado Con mucho cuidado Y me gustó Combinarlo Con el café Para que se vea Más pigmentado El tono más oscurito Pues En lo que es El delineado Abajo Bajo el ojo Miren nada más Así con mucho cuidadito Esta brochita Por eso me gusta Porque Son Planitas las dos Y me ayuda mucho En esta parte del ojo Y la otra Para colocar la sombra Por eso es de mis favoritas Esta brochita de Level Bueno Ustedes pueden ver ahí Ahí va quedando ya El maquillaje Creo que voy a colocar Una piedrita Acá en la puntita Del delineado Y pestañas Y regreso Bueno Aquí ya coloque Las pestañas Y también la piedrita Y utilice Estas de Luis Torres Que no se las mostré Son las que he estado Utilizando últimamente Y me tienen fascinada Esas pestañas De Luis Torres Y bueno Ya pueden ver Ustedes ahí Puse una pequeña piedrita En la puntita Del delineado blanco Chicas Y bueno Ahora voy a estar Utilizando Lo que es Esta base de maquillaje De Ad Play De Mary Kay Con esta esponja De Jafra Que se las recomiendo Bastante Chicas Vamos a estar utilizando Así rapidito Estarla difuminando Lo más rápido Que se pueda Porque esta base Seca muy rápido Es una base Es una base Que yo tenía No es así Como que muy De mis favoritas Porque es una base Que es mate Y a mi me gusta Que sean un poco Más hidratantes Pero bueno La voy a estar utilizando Porque también Ya la quiero Gastar No quiero que se me vaya A echar a perder Esta base De maquillaje Y la he estado Utilizando muy seguido Junto con una De abón Que también Ya quiero terminar Y bueno Ya tratar de Difuminar esto Y regreso Bueno ya Difumine la base Y voy a colocar Este corrector De Bisú Que es Es uno de mis Favoritos del momento Chicas Los correctores De Bisú Estos líquidos Son buenísimos Y más Para esta parte Lo utilizo Para iluminar Y me cubre Ya un poquito Más lo que es La ojera O ya la vista Cansada Que se logra ver Y se difumina Muy bien Muy bonito Este Este Corrector Chicas No se le logra ver El tono Por eso no se los Coloque aquí Porque ya se le borró Pero Ustedes ya conocen La mayoría Los correctores De Bisú Líquidos Son buenísimos Y me gusta mucho Porque no me marcan Mucho las líneas De expresión Bajo el ojo Y se difumina Precioso Y da una luminosidad Miren nada más O sea A mi me encanta Este corrector Es Uno de mis Tres Correctores Favoritos Hasta el momento Después les diré Cuáles son Mis otros Dos correctores Favoritos Pero este es Uno de ellos Así que se los Recomiendo también Y es muy económico Ahora voy a estar Sellando la parte De abajo Del corrector Con esta paletita De Kat Von D Que la tengo En canasta Siempre la tengo En la canasta Mensual Chicas Porque esta paleta Me la quiero terminar Si o si Ya tiene tiempo Que la utilizo Y siempre Recurro a ella Porque quiero aprovechar Esta paleta De sombra Esta paleta Perdón De contorno Porque No quiero que se me llegue A echar a perder Estoy sacando El mayor provecho Posible Y bueno Ahora voy a estar Utilizándola Para contorno Miren nada más Es un contorno Muy bonito De hecho El de en medio Es el que más me gusta Pero también He logrado utilizar Las sombras Más oscuritas De la paleta Para lo que es La transición De ojos Miren nada más Se ve muy bonito Este contorno Aún Sigue trabajando Muy bien A pesar de que Ya tengo mucho Con esta paleta Así que le vamos A estar sacando El mayor provecho Posible A esta paleta De Kat Von D Miren nada más Aquí ya terminé Y no se me logró Grabar Cuando utilicé Utilicé el rubor En crema Este de Amor Eterno De Italia Deluxe Y el labial Nudex Es lo que traigo puesto Chicas De Beauty Creation Es este labial Que se los acabo De mostrar En el video anterior De las cajas Que me llegaron De la suscripción De Chula Box Y bueno Este Este rubor Me encanta Es un tono Muy naturalito Este de Amor Eterno De Italia Deluxe Se los recomiendo Y vamos a estar Utilizando ya Por último Darle un toque De luminosidad Con este Iluminador En crema Que también tengo Ya en la canasta Me gusta mucho Es de Benefit Es muy famoso Este iluminador Ya no lo he visto Muy comúnmente Que lo utilicen Las chicas Como que ya Están quedando Atrás Algunas marcas De maquillaje O algunos productos Porque salen Salen nuevos Salen muchos Productos nuevos Pero este Creo que siempre Me va a gustar Este iluminador En crema Es muy muy bonito Muy natural Espero y les haya gustado Fue especialmente Con esta paleta Que tenía muchas ganas De utilizar Que es la de Luis Torres Volumen 2 Así que espero Y les haya gustado mucho Me encantó El maquillaje Tenía muchas ganas De utilizar la paleta Y bueno Ya solamente Pues aquí coloqué Un moñito Así doradito Me recogí bien el cabello Mis aretes de filigrana Que ya tengo ganas Pues tenía ganas De estrenar Y ya nada más Aquí coloqué Pues una blusita Fresca blanca Y bueno Esta chalenita Así en color verde Espero que les haya gustado Este video Y déjenme ahí En sus comentarios En los comentarios Estaré leyendo Si algunos de sus productos A ustedes Les encantó Y bueno Lo favorito Que me gustó utilizar En este video Fue la paleta De Luis Torres Y por supuesto El rubor De Italia Deluxe Fueron los dos productos Que me encantó utilizar Esto ha sido todo Por esta ocasión Mis bellos Felices fiestas Bendiciones para todos Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!